¡Parse! ¿Cómo quemo esa mierda, güeyón? ¡Ve a tres jugadas, güeyón! ¿Y por fin me entendió cómo dar la vuelta? ¿Cómo quemo esa amarilla, idiota? Nos vamos a jugar, y todo el mundo se ve yo. No, pues. No, yo chantaje el de ese niño, ¿sabes qué más hace? Ya, 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 tranquilo. No, ya ese top uno está más perdido. En fin. Pero ¿por qué se trata? Acuérte tengo la... Nadie ha pegado 26, todo está en menos 20. Ah, no hay lucha. ¿Y yo pa' qué grabo? Que también fue un buen guante, que yo grabo bien. Yo sí grabo porque no grabe ahorita. Eh, ya ha pasado uno, yo pregunto, ya que todos nos vamos a reparar. Nah, ve a dónde vengo a ser el segundo, Federico. ¿En serio, Federico? Uy, si menos mal me llegó, lo mataba. Tengo lag, igual, qué fastidio. Parce, no entiendo cómo me corre el marica que te da 5 y esta miércoles me da lag. Pero, que eso tenés que haber con encontrar a Mariana, la Diabla y el agente Santana. Estoy diciendo que deberíamos encontrar una cura de ejecutivo. Parce, estoy escuchando la novela con usted. Tengo que completar todo con plastilina. Bueno, entonces, ¿qué haces los botellos? ¿Aves? Estoy pensando en otra cosa. Si esto se pone mal. Quiero eliminar a varios cuadros en un solo balazo. Estoy pensando en la ver. ¿De qué hablas? ¿De la Diabla? Estoy pensando en la esposa de Diddy. Pero, hijo de pucha. Si esto se remate, me ayudo a mi hijo. Bueno, bueno, yo era así, me pasó. No hayas llegado a mi punta de todo. Cuando quieras volverte a hacer mantenimiento a la gris. Y cuando vos quedas a hacer cositas, me decidís. Y aprovechar que tu mujer se demora en volver. Ven y que vamos a hacer como a los negros. A los negros están oficinando. Está viendo fetico de Heber, eso. Vamos a ver cuánto tiempo se aguantan. Esa gana que tienen de joder. Son manes que tienen billetes, son narcotraficantes. Están detrás del equilibrio. Pero porque es que todo... No pasa ni de primera vez en ti. Hablando sinceramente, tú sí crees que podemos mejorar esa fórmula. Vamos a mejorar, anda. O se crees. Que alguien quiera un ape para que lo haga feliz cinco minutos. Hombre, más es eso. A ver si no tiene ese por mí. Ay, tete. Vos. Marica, qué bestia no era el máximo, juegue. Puta, me cago en todo. Ya te mira pegando una puñalada por la espada. ¿Cierto, Bequeta? Yo soy una mujer que tiene buena memoria y que no se le olvida. Estoy aquí gracias a ti. Soy monequita. No habla uno. No me va a llegar a este hijo de puta. Ay, me necesitan. ¿Hasta cuándo tiempo se me va a esconder? Pues ese es mi consejo, Matal. La gente de Santana debería regresar a Colombia. Si le llegó, pegó. Pues voy para el último. Bueno, es que ese último es censo, marica. Usted es bien escuizado, pero es una amarilla bien en coma. Sí, aquí también es una amarilla. Es fundamental para poder atrapar a los demás. I need you to scout you for the key. Es que es una amarilla y le voy a ir a una verde. Me incomoda. No se imaginan lo que acaba de pasar. Yo estaba en la habitación con la gente, Catalina Santana y su hija. Sí. La hija se descontroló y me salió a usar el número de cuando recibí. Ninguna de las dos se sabe. Hermano. ¿Qué? ¿Y tú qué? Mi hermana. Está cerca de aquí. Porque usted forma parte del equipo de la gente Santana. Y tiene una cercanía, corre a comida. ¿Me entendió? No, aquí está fácil de pegar. Eso tú es al máximo son rating. Lo sabía, Iván, ya pego. Ah. Joder, puta. Enosa. Dios mío.